Sábado 29 de marzo, puro Jaripeo Ranchero Michoacán, tu página de Facebook presenta Lo que jamás habías visto, la jugada más escalofriante, la más peligrosa, los toros de más renombre en el Bajío de Guanajuato y Michoacán Llegan los torones de la sangre joven de Michinelas, los toros asesinos de Chabalemos Que viene y suelta el rapidísimo y peligroso, colombiano, el fabuloso duende y el inteligente, divino, además el marciano y el navideño Y la JL de Cuicheo llega recio y suelta el berijas blancas, cascabel, lagarto, carnicero y tapatío ¡Ah, qué jaripeyazo! Y a ritmo de son, con tuba y con tambora, banda Santiago de Capula ¡Ah, Santiago de Capula! En el micrófono, checos cisneros, inlazan los charros bragaos de Hilario Cabezas Y por supuesto, invitamos charros Los precios son bien populares, sábado 29 de marzo No te lo puedes perder en San Juan y Puitzicuaro La jugada más pesada para los de a caballo La cerveza es corona Invita a puro jaripeorra en Michero, Michoacán Sábado 29 de marzo en San Juan y Puitzicuaro, Valedores